Música Sea la gloria y alabanza Su majestad es de digno poder Aquí en mi vida me salvó y viva mi vida Quiero exaltar al poderoso de Israel Él merece el honor y merece toda mi adoración Y yo le alabo con el corazón Y le entrego todo lo que soy Jesús Mi Señor, el Dios de salvación Solo en él tú encuentras la paz Solo en él encontrarás felicidad Solo en él esperanzas detrás De que un día con él tú estarás Música Él merece el honor Y merece toda mi adoración Y yo le alabo con el corazón Y le entrego todo lo que soy Jesús Mi Señor, el Dios de salvación Solo en él tú encuentras la paz Solo en él encontrarás felicidad Solo en él esperanzas detrás De que un día con él tú estarás Él merece el honor Y merece toda mi adoración Y yo le alabo con el corazón Y le entrego todo lo que soy Jesús Mi Señor, el Dios de salvación Música 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 Música